Hola peña de youtube, aquí Manuel el Malo en Titanfall Hoy, no te muevas, no se muevan, yo me muevo Vamos a ver una partida de esas donde... Parece que solo me muevo yo Por lo pronto, vamos a ver como está el tema Vamos a jugar a desgaste, tiro por aquí las electro minas A ver como están los rivales, si quieren correr, si quieren menearse Van a ver que los rivales, pues nada, van a ser casi una piña Vale, vale, vale Por lo pronto, sé que están aquí adentro, todos aquí adentro Han empezado del otro lado, vale, pisan las electro minas Estupendo, y ahora me voy a volver loco buscando a uno en concreto ¿Dónde está el tío este? Está por el radar, aquí señalizado Otra vez que vuelve a estar por el radar Y no lo veo, es que lo creo y no me lo veo Lo escucho y no lo veo No lo veo y lo escucho Jolín, me está haciendo volverme loco Otra vez lo vuelvo a escuchar Venga, no pasa nada, otra vez que lo vuelvo a escuchar Y miren, ahora al fin lo veo Vale, le disparo un poco, se quita de en medio el tío, listo Y me empiezan a disparar desde detrás Digo tú, como tus compañeros, ¿me quieres disparar desde atrás? Pues toma, campeón Digo, ¿alguien viene? ¿Alguien viene? Sí, efectivamente, alguien viene y me lo acabo cargando también Pero tú, anda, payaso Toma ya, patada ahí a los Chuck Norris A la boca, rompiendo ahí mandíbulas Y nada, los rivales siguen por aquí, colegas Pero es que nada, es que vaya piña de rivales Que no se menean casi de respawn suyo Digo, no os preocupéis, yo voy a por ustedes Toma ya A este, vamos No le he dado tiempo ni abrir la boca para tragarse la ensalada Porque es que vamos Y al final me acaban matando Si es que, si es que, si es que No veas cómo he empezado, eh No veas cómo he empezado Y el tío, el tío Parece ya que se había acoscado del asunto Tiramos electro minas por aquí A los rivales Que no se menean Ahora si les da por menearse Que vayan a la torreta y que no encuentren nada Vale, compañero que ha muerto Atención a este personajillo Venía ahí agachado En plan, como yo que sé Táctico No, en serio En este juego hay que correr En este juego hay que correr Pero bueno, si no corren Peor para ustedes Bueno, yo me estoy cebando prácticamente Y a pesar de que me estoy cebando prácticamente Miren cómo vamos Digo, es que lo ve y no me lo creo Es que lo ve y no me lo creo Pero qué ha pasado aquí Bueno, a uno que aplastamos por ahí Piloto por ahí A otro piloto que me he cargado Jodín, triple eliminación tan rápida Que es que a uno de los de la triple No me ha dado tiempo ni a verlo en la feed, colegas No me ha dado tiempo ni a verlo en la feed Digo, ¿este qué le pasa? Que no recibe daños ¿Qué pasa este titán? Bueno, nada Otra vez que alguien me ha aterrizado en las piernas Justito Justito en las piernas Pues bueno, nada Yo me voy a seguir meneando Así que lo siento Miren, sale Este sale a estirazarse un poquito No me había escuchado, ¿no? Digo, bueno Pero si no me había escuchado Mejor que mejor Tiro por ahí Misil fragmentado Boom, bombazo Que me estoy llevando Digo, tú, vale Contra el otro no puedo Pero a ti, vamos Giro la cámara rápido Y ahí estaba el coleguilla O la guilla pileoto Que no se lo había esperado Más que este Que espachurro Más espachurrados de la vida Me queda nada para aliñarla, ¿eh? Pero atención Aquí está otra vez el de antes Me parece a mí Intentando lo de antes Joder, ¿qué tío? Este Uy, se me escapa Pero vamos De una manera increíble Tarda un segundo más en irse Y me lo cargo seguro Atención Que me está persiguiendo un piloto No me lo puedo creer Está persiguiendo un piloto un titán No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues nada Créetelo, Manuel Ahí lo tienes Me lo cargo Y San se acabó Digo, infantería Que también intentaba escapar Polín, gente Por favor Espabilen O otro que espachurro No se muevan No se me ven Que yo ya me muevo por ustedes Por lo pronto Vale, voy a explotar Explosión nuclear Que ¡Pum! Por lo menos Gran daño le ha hecho A el titán enemigo ese Y ahora vamos a rematar La faena un poquito ¿No? Sí, ahí lo tenemos Toma ya 200 puntitos más Por eliminación Estupendo Guapa, guapa Me voy a quitar de en medio Hay mucho titán Mucha gente concentrada Solo en un punto Y eso me da mucho coraje Me da muy mala espina Porque no quiero ser yo El que caiga siguiente ¿Vale? Vamos a reconquistar la torreta Pero no hacía falta No había mirado en el radar Que ya estaba Puesta para nosotros Y esto sigue Atención ahora A las clases de puntería ¡Qué suerte! Este sería súper tocadísimo Le quedaría nada Y le doy Así que nada Por mí Bien Guay Estupendo Y hablando de estupendo Otra asistencia contra titán Ahí he visto un anolejo Le he disparado un poco A este le disparamos Otro poquito Uy Me queda nada para el titán Me queda nada para mi titán Atención Gracias Gracias Ay el silenciador bendito Ay el bendito silenciador En este juego Por lo pronto Jolín Como me estoy poniendo Vamos a volver A invocar al titán Otra vez Y nada Que empiece otra vez La fiesta Que empiece la fiesta Pisamos a estos tres De infantería Para que vaya haciendo burto En el marcador Otra vez Qué pesado esta gente Con los escudos vórtice Digo que no campeón Que no tío Que no Que no Toma ya Ahí misil fragmentado Te lo tragas enterito Otro repartes Como quieras Digo tú Otra vez Esta gente Es que no aprende ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? Bueno Por mí estupendo Jolín Titán enemigo Que me cae casi En lo harto Pero qué Puñetera casualidad Me protejo un segundo O unos segundos Con su cúpula Me han tirado por ahí Granadas Compañero Quita por favor Es que el compañero También está por la labor De ayudar ¿Saben? Siguen cayendo Titanes hacia abajo Porque vamos Titán fal Sí se nota Titán fal Se nota Que se nota Jolín Me están friando Me están friando Este titán Me ha durado Mucho menos Que el anterior Digo no pasa nada Otra vez Explosión nuclear Que lástima No se ha acabado Cargando a nadie Eso es lo que a mí Realmente me fastidia Pero bueno Por ahí he dejado Las electrominas Qué lástima No tener más Vale Qué lástima No tener más Que me gusta Una electromina Y que le gusta A los enemigos Atención ahí Ni un misil Acertado Me acabo de delatar En plan Hola estoy aquí Y estoy pegando avisos Y miren Me acaban matando Me acaban matando Vale Me han cortado Toda la racha Me han cortado Toda la gracia Casi me cae El pack ese de refuerzos En la cabeza Compañero que No se cosca Compañero que No se cosca No, no La verdad es que no Está haciendo ahí ruido Para que vayan a matarlo Porque eso es lo que está haciendo Y nada Alguien me ha pisado Las electrominas Atención a este tío Atención a este tío Y el parkour Jolín tío Le cuesta morirse Vale, vale Este debe llevar ahí La velocidad Y demás No, no, no Que me la juega el campeón Venga hombre Déjate de rollos Asistencia Contra un titán Así que nada Bien Estupendo Veo, veo, veo Que esto se nos está Escapando de las manos Y no será por mi culpa ¿No? Uy, un titán enemigo Que se pone a dispararnos Y, 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 y Se va a cargar a mi compañero No, mi compañero se ha cargado A ver que está ahí arriba Y el titán enemigo Se ha cargado a mi compañero La cuestión Todos ganamos Todos ganamos Bueno, menos mil compañeros Atención ahí Uf, me la estoy jugando No sé qué arma Lleva el enemigo ese Me ha tirado una electromina Si hubiese sido una granada normal Seguramente hubiese muerto Pero esa suerte que he tenido Esa suerte que he tenido Nada, me quiero quitar de en medio No quiero saber nada Pero vamos, de nadie Y titán vuelve a estar listo Nada, lo vuelvo a invocar ¿Y dónde lo he invocado? Lo he invocado arriba En un piso superior Hacia arriba Y nada ¿Qué aprovecha este piloto? Puede ser que estoy ahí En plan súper confuso Y me ha visto Y me ha pillado Pero bien pillado ¿Vale? Bien pillado Ahora mi objetivo Es simplemente Ir a por mi titán Seguir haciendo bajas Pero esto me está oliendo Ya a mal A mal A malo Y a cosa súper mala ¿Por qué? Porque es que Me parece estar solo Me parece estar solo Bueno ¿Dónde está mi titán? Salto de un lado a otro Titán irá bajando A medida que vaya Que vaya aprendiéndose el camino Ahí lo tenemos Vale, vale Mira Que IA más buena Que IA más buena Por lo pronto Uh, uh Salto por un lado Salto por otro Venga, hombre Cógeme con el miedo Que no me va a pasar nada Ya está Acabo cavando yo adentro Este porque me estaba golpeando Este no se entera De qué va el juego Compañeros Que están por ahí Disparando Otro titán por ahí También Mareado Mire, estoy dos contra uno Y jolín Llevan metralletas los dos Tiro ahí el misil fragmentado Pero qué es lo que va a pasar Miren el que sea Pues ha muerto Atención al piloto Porque A la hora de coger Y reventar Pues le ha reventado Su propio titán Y se ha matado solo Jolín Qué personaje Colega Bueno, no pasa nada Muchas gracias Más puntos extras Por mi estupendo Los enemigos están a punto de ganar Jolín La que está cayendo ahí La que está cayendo ahí Y piloto enemigo Que se quita de en medio Y yo quito de en medio A un titán enemigo Y a su piloto De maravilla De maravilla Y al final Esto vamos a perder Pero vamos a perder Y de qué manera Jolín Qué coraje Y al final Pues nada Derrota Derrota Digo, no será por mi culpa No, no será por mi culpa Menudo palo que me lleve Lo bien que hubiese quedado Pues nada Haber ganado al final Pero no Los compañeros no estaban Por el tema de ir a ganar Ni por el tema de ir a hacer nada Y nada Pues mala suerte Cojo Voy a saltar De un lado a otro De aquí a aquí Vamos a ver que No venga a visitarme Ningún piloto Pero miren Más pronto lo digo Más pronto vienen Y digo, uff Venga, uno más de extra Vale, bien Qué suerte Me has venido Pero vamos Como agua de mayo Estupenda Estupenda Digo, ven para acá Ven para acá Me voy a meter en mi titán Y vamos a ver Si hacemos unas poquillas más De asistencias Y de bajas Que es lo que queremos hacer Atención ahí Porque ya podemos Quitarnos de en medio El enemigo se va A inmolar ahí Vale, explosión nuclear Y no os preocupéis Que yo también me sé esa Yo también Explosión nuclear Me meto en mi titán Y toma ya Toma ya Ha sido qué Eso ha sido Por lo menos han sido Tres Jolín Tres más uno Cuatro Así que a la hora Así que a la hora de sumar Pues nada Hemos sido evacuados Dos Pues ahí lo tenemos Diecinueve Más tres Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veintitrés enemigos Derrotados Cinco titanes destruidos Y me han matado Tres veces Bueno, nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Fias